Mi compadre, José Segueda, Javier Cáceres, amigos verticales, verticales Voy a llegar donde Ronnie López, donde el doctor Julio César Vargas Son dos amigos que me conocen, esta es la buena o esta es la mala Pero esta vez es por una dama, que me preocupa de día y de noche Pero esta vez es por una dama, que me preocupa de día y de noche El doctor Julio César Vargas, usted no torrido por favor Resulta que esa muchacha me ha ocasionado un gran dolor ¿Por qué le grito y le digo que estoy sufriendo por su amor? Y no me contesta nada, será que ha terminado la audición Ay doctor, examinela por favor Ay doctor, devuélvale la audición Ay doctor, examinela por favor Ay doctor, devuélvale la audición Y si no está sorda me avisa Para seguirle insistiendo Y si no está sorda me avisa Para seguirle insistiendo Porque quiero ser el dueño De esa mujer tan bonita Porque quiero ser el dueño De esa mujer tan bonita Ay Los doctores Ángel Vaya Rubén Cieca Y buen saludo Los países Pura medicina Los doctores Ángel Vaya Los doctores José Luis Castro Machuca Gracias de veras Muchas gracias Y con mucho gusto Para Robin Javier José Carlos López El futuro los espera Como se trata del corazón Creo que estudia la cardiología El doctor Ronnie me hace el favor En él está la esperanza mía Que te revise tu corazón Si es que lo tienes o lo tenías Que te revise tu corazón De que lo tienes o lo tenías Ay amor de mis amores ¿Por qué no me quieres aceptar? Si sabes que soy un hombre Y más que todo sentimental Ya yo siento que te quiero Por eso no puedo renunciar A este amor que por ti siento Que es un amor Pequeada Ay doctor Examínela por favor Para ver Si todavía tiene corazón Ay doctor Examínela por favor Para ver Si todavía tiene corazón Y si lo tiene me avisa Para seguirle insistiendo Y si lo tiene me avisa Para seguirle insistiendo Que quiero ser el dueño De esa mujer tan bonita Que quiero ser el dueño De esa mujer tan bonita Ay amor Para Quique Y para Cerrillo En Cali Mis amistades Y para Cerrillo Y para Cerrillo Y para Cerrillo Gracias por ver el video.